Si Dios me dijera, te doy lo que quieras aquí en la tierra, le diría, dame un congelador de tiempo. Que pueda poner en pausa a mi niña y hacer todo lo que tengo que hacer y que ella quede pausada en sus ocho años. Y que dentro de cinco o seis años míos yo vuelva y ella todavía tenga ocho y me esté esperando. Yo quisiera pausar, pero la vida no espera. Y no solo no tiene botón de pausado la vida, no tiene botón de rewind, no tiene botón de rebobinado. No puedes retroceder, no puedes volver a vivir los cumpleaños, no puedes ver la carita feliz de una niña soplando pastel. Después ella tiene trece, catorce, dieciocho y no le importa soplar velitas en un pastel. O lo que es peor, me dice, por Dios, ¿por qué vienes con un pastel a esta altura de la vida? Te necesité a mi lado cuando tenía siete años y vienes ahora que tengo veinticinco a traerme un pastel. Entonces eso es lo que pasa a veces con la vida. Que la vida no nos espera, que la vida no está en el costado del camino. La vida ocurre mientras vivimos. Mientras que vivimos se hace camino al andar y se nos va la vida. Y un día nos damos cuenta que como abuelo queremos resolver lo que no hicimos como padre. Y no alcanza. Ahora yo sé que algunos están diciendo, pero para mí es demasiado tarde. No, no es demasiado tarde. No importa si tus hijos tienen treinta, tienen cincuenta. Todavía los hijos seguimos necesitando un abrazo del padre, ¿saben? Todavía lo necesitamos. Yo pensé que había un momento en la vida en que ya no iba a necesitar abrazos. Pero me di cuenta que uno sigue necesitando el abrazo del padre. A ver si tenga setenta, ochenta años, uno extraña los brazos del padre, de la madre. No sé. Supongo que tiene que ver con la sensación de seguridad. Supongo que tiene que ver con algo que se quedó grabado en nuestro instinto. Se programó nuestra mente cuando salimos del vientre y nos pusieron acá en el pecho de mamá. Y no se nos va nunca de acá de la cabeza. Estamos programados para recibir cariño. Programados para que nos abracen. Entonces esto significa que nunca es tarde para rezarcir. Nunca es tarde para decir, yo quiero tomar la séptima bendición de Abraham. Yo quiero ser un modelo de familia para las naciones. Y las personas que están aquí dicen, la vida me tocó duro, insisto. La vida no me dio tregua. Si te tocaron limones, puedes hacer limonada. Y así es cuando has criado un hijo con mucho esfuerzo. Que a lo mejor no tuviste todas las herramientas, todo lo académico a tu alrededor. Toda la capacidad que hubieses querido tener. Pero hasta donde te da la cabeza dices, con lo que tenía, yo logré poner algo bueno en la sociedad. Con lo que tenía, yo me esforcé. ¿Cometiste un montón de errores? Claro que sí. Ya te profetizo, los cometiste. ¿Por qué? Porque eres padre, porque soy padre. Porque los padres metemos la pata. Porque cuando aprendemos a ser padres, ya nos tenemos que morir. Entonces todos cometemos errores. Si hay acá un padre y dice, yo soy perfecto. Ese es tu error, creerte perfecto. Porque todos cometemos errores. Y no vamos a ser nunca los padres que ellos quisieron tener. Pero por lo menos yo quiero llegar a mi cama, a la noche, viejito. Sabiendo que tuve en mi frente, en mis brazos, en los dinteles de la puerta, en los dinteles de la ventana, la palabra de Dios que se los inculqué. Que digan, el viejo y la vieja amaban a Dios. Ellos seguían al Señor. A veces el viejo no tenía ni voz. Estaba cansado y seguía sirviendo al Señor. Nunca vi a mi papá renegando por servir. Nunca lo vi hablando mal de los hermanos. Nunca lo vi criticando. Eso los va a impactar para que ellos tengan una vuelta menos que correr. Para que ellos sepan que tienen un ejemplo.